Un fuerte cruce de palabras se dio entre el abogado de Bexy Chávez, estamos hablando del abogado Noblecilla y la fiscal Silvia Sack. Escuchemos parte de lo que sucedió y luego estamos comentando. Chávez, doctor Noblecilla. Buenos días, señor juez supremo. A ver, nosotros rechazamos desde luego, nos oponemos y solicitamos se declare infundado. Lo solicitado por la Procuraduría. En cuanto a la perorata de la representante del Ministerio Público, no me sorprende. Es la misma fiscal que acompañó una audiencia pasada en donde nos obligaba a que nosotros demostremos inocencia. Hoy nos habla del comercio, hoy nos habla de situaciones de público conocimiento, con un sesgo totalmente politizado. El sesgo que realmente no solamente incomoda, sino que está poniendo en peligro derechos fundamentales. Ya no solamente un tema de la libertad, que eso es aparte, no menos importante, sino del ejercicio de la libertad de la propiedad. Ese ejercicio en la cual también se tiene que ver y se tiene que proteger por parte de la Judicatura. Bueno, pues bien, nos sorprende realmente, ¿no? Es una prédica, ¿no? Es una prédica constante. El golpe de Estado, el equilibrio democrático. Realmente, ¿cómo se quisiera ver a las fiscalías persiguiendo los delitos con ese ímpetu, no? Sin que esto quiera decir que hay que politizar. Rechazamos, desde luego, la politización, ¿no? Y la forma extraña como la señora fiscal intenta siempre ir o tratar de cuestionar esos derechos fundamentales y constitucionales, que por suerte no depende de ella, no depende de Willard, no depende del comercio, depende de la Judicatura. En este caso, depende de tribunales y jueces valientes, que sepan diferenciar lo político de lo que realmente importa. En este caso, que es un proceso judicial. Pues bien, señor juez supremo, no es mucho lo que nosotros tenemos que alegar. He escuchado con atención al representante de la Procuraduría y no estamos de acuerdo, por supuesto. Aquí se habla de fungir de algo, aquí se está hablando de mala fe, aquí se está hablando de hechos simulados, señor juez supremo. Aquí lo único que tenemos es una investigación que recién se ha formalizado hace algunos meses. Aquí tenemos la presunción de inocencia, que no se quiebra, que no se rompa por ideas políticas o riesgos por parte del Ministerio Público. Aquí tenemos dos contratos perfeccionados, aquí tenemos la intervención de los registros públicos, que son, sí, de amplio y necesario conocimiento. Aquí tenemos, señor juez supremo, realmente una mirada no solo hostil hacia una investigada, sino realmente poco democrática, muy inquisidora, muy autoritaria. Pero que vuelvo a repetir, señor juez supremo, alegamos y estamos ante usted y tenemos que confiar, sí, que esto lo resuelve el criterio jurídico, no el sesgo político de la defensora de la Colán 2, como en alguna ocasión también se atrevió la señora fiscal. Pero bueno, vamos a dejar lo político en los ambientes de lo político y vamos a definir lo jurídico. Nosotros rechazamos, señor juez supremo, nosotros nos oponemos, porque todo ha estado siempre en la libertad del goce, el disfrute y la disposición de una propiedad en donde no había ninguna consideración y más aún en buena fe sobre los terceros que han adquirido. En ese sentido, señor juez supremo, no es mucho más el tiempo que le tengo que quitar. Solamente alegar que realmente preocupa, preocupa la forma como lo político quiere asaltar lo jurídico y sobre todo poniendo en juego y poniendo en riesgo derechos fundamentales y constitucionales que hoy queremos, desde luego, pedirle a usted que sean protegidos. Muchas gracias. 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 Doctor Huiza, tiene el uso de la palabra. Ok, conforme. Sí, en lo que concierne mi patrocinado. Gracias. Coincido con lo firmado por el representante de la Procuraduría Pública y señalar efectivamente que la defensa de la investigada Betsy Chávez no ha argumentado en lo absoluto la defensa jurídicamente. Solamente se ha ceñido en criticar a la Fiscalía, a la representante del Ministerio Público, señalando que el Ministerio Público tiene un centro político y situación que no es así. Toda vez que el Ministerio Público actúa con independencia, sin haber ningún tipo de seco político, ni social, ni económico, ni raza, es un órgano independiente. Solamente busca la verdad de los servicios. Y por ello, de las afirmaciones que he alegado, son afirmaciones que se contemplan y se advierten y que se cumple, según el artículo 70, lo pedido por el representante de la Procuraduría General en el artículo 70. Toda vez que la transferencia ha sido posterior a los hechos investigados. Aquí, buena fe no se advierte. Toda vez que, como vuelvo a repetir, los hechos se han advertido en todos los medios de comunicación, a través del mensaje de la Nación, a nivel nacional e internacional. Finalmente, este escenario se debe tener presente una interpretación también sistemática y teológica de los artículos 97 del Código Penal y el artículo 15 del Código Procesal Penal, por cuanto esta medida es perfectamente viable, señor juez supremo, cuando se ejercita una pretensión cautelar respecto a una pretensión anulatoria, como es la nulidad de los actos jurídicos que contiene la compra-venta, siendo ello así, no se estaría vulnerando, pues, la presunción de inocencia de la investigada, pues es recién con la emisión de la sentencia en el proceso principal, que es la pretensión punitiva, donde también se determinará la pretensión anulatoria. Por estos fundamentos, señor juez, confirmamos y estamos de acuerdo con la pretensión del representante de la Procuraduría General que solicita la nulidad de transferencia de la compra-venta del inmueble antes señalado, y también estamos de acuerdo con todos los fundamentos expuestos por el representante de la Procuraduría General. Gracias, doctora. Doctor, no le siguen. Tiene también seis minutos. Su micro, doctor, su micro. Su micro. Su micro. Ah, perdón, perdón, doctor Juan Supremo. A ver, este, quiero dirigirme al doctor Peñalba, que es el procurador o que está participando en representación a la Procuraduría. Parece ser cierto, es que suele, este, pasar siempre que no son ellos los que conocen el caso, ¿no? Yo, porque si él hubiese leído el escrito, y cuando yo hablo de sesgo político, me refiero al contexto literal de la pretensión escrita de la Procuraduría cuando se habla de que se trató lo del día 7 como un evento que afectó, textualmente lo dice, que afectó la estabilidad democrática del país, ¿no? Entonces, a eso voy un poco. La falta de mediación de la Procuraduría sobre un asunto que vuelvo a repetir, señor juez supremo, transgrede y pone, digamos, en secuestro algunos derechos constitucionales y, lógicamente, derechos humanos. Por el caso del Ministerio Público, es que en realidad no hay ninguna sorpresa, ¿no? Un asido electora de Wilax, el comercio, y políticamente siempre concurren esos medios informativos para sustentar, digamos, este ataque hacia derechos constitucionales, en este caso, como el derecho a la propiedad. Señor juez, aquí, para nuestra defensa, nosotros solamente alegamos lo que ya hemos presentado por escrito, la buena fe, no ha habido simulación, todo ha sido perfeccionado, como la ley también lo obliga, tanto la ley civil como, lógicamente, también lo que dispone nuestra ley penal. Por esas consideraciones, el señor juez supremo, en justicia, por supuesto, solicitamos sea declarada, infundada la pretenda. Gracias, señor juez supremo. Gracias, doctora Sacturía. Se levantó la mano. Sí, simplemente, señor juez supremo, el Ministerio Público rechaza las insinuaciones por parte de la defensa de la investigadora de Chávez, ¿no? No es la primera vez que lo hace en anteriores audiencias, pidiéndole muy respetuosamente que en lo sucesivo, si se presentara a posteriores audiencias, se prevea bien el respeto, sobre todo, a las instituciones autónomas e independientes como es el Ministerio Público. Muchas gracias. Señor juez, si usted me lo permite, necesito simplemente decirle que todo consta, gracias a Dios, en las grabaciones de las audiencias y ese respeto que la fiscal me solicita realmente debería entrar en una sana reflexión y darse cuenta que estamos ante tribunales de justicia y no ante sed de televisión y mucho menos ante sed políticos. Gracias, señor juez. Sí, lo que pasa es que tampoco hay que estar haciendo calificativo, ¿no? Esto es un debate jurídico y ahí tenemos que apuntar, ¿no? Hay que evitar los calificativos que eso les dice, pues, el debate, ¿no? El debate tiene que ser alturado. Tengo unas preguntas. Doctor Peñalba. Y como hemos escuchado, ha sido un fuerte cruce de palabras entre el abogado de Bexy Chávez y la fiscal de la Nación. Bien, y este hecho se dio en la audiencia que se llevó a cabo en el Poder Judicial, donde se analizó la solicitud que fue presentada por parte de la Procuraduría General del Estado para que se declare la nulidad de la transferencia del inmueble a favor de la ciudadana Celestina Mamán. Y recordemos que Bexy Chávez vendió un inmueble en su ciudad natal de Tacna y la Procuraduría está solicitando que se haga la nulidad de esta venta para que de esa manera se asegure la reparación civil al Estado. Bien, chicos, déjenos saber lo que opinan aquí abajo en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!